Sí, estoy conectando, ya puse a grabar, conecto el Zoom y dejo entrar a la gente. Ustedes me avisan cuando comienzo. Sí, cuando Gonzalo, vos cuando tengas todos entrados ya, ¿le avisás a Patricia? Sí. Por favor. Digo por la transmisión, porque si se transmitía en YouTube o me equivoco, no. Sí. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo, ya estoy grabando, hay de encontrar a la gente y comenzamos. Podemos comenzar, Patricia. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos encontramos aquí en la presentación de un conferencista que nos va a hablar en el marco del concurso de personalidades de la ciencia que se organiza entre cuatro instituciones de la provincia de Córdoba, la Academia Nacional de Ciencias, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de Córdoba. Este concurso de personalidades de la ciencia en la Argentina, de la ciencia y la tecnología en la Argentina, convoca a estudiantes de todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, primario, secundario y universitario, de tanto instituciones públicas y privadas y de toda la República Argentina, a presentar proyectos que dialoguen con respecto a científicos que han hecho algún aporte a la ciencia o la tecnología en la Argentina. Para esto, este convenio cuatripartito entre estas cuatro instituciones, seleccionan en cada año una personalidad en particular o dos personalidades en particular. En este año se han elegido como personalidades a dos doctores en matemática, Manuel Sadowski y Misha Kotlar, dos personalidades de la matemática argentina, que, bueno, han tenido recorridos diferentes y sus respectivos aportes a la ciencia y la tecnología en la Argentina. Nos acompañan en el día de hoy la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, integrantes del convenio cuatripartito entre estas cuatro instituciones, docentes, perdón, el vicepresidente también de la Academia Nacional de Ciencias, y otras instituciones educativas que se han dado, que han estado aquí, que se han dado lugar, se han invitado a esta, en esta oportunidad, a este conversatorio. En el día de hoy hemos invitado al doctor Alfredo Tirao para que pueda darnos una semblanza con respecto a estas dos personalidades de la ciencia y la tecnología en Argentina. El doctor Juan Alfredo Tirao es licenciado en matemática en la Universidad Nacional de Córdoba y doctorado, PhD, en la Universidad Nacional de California de Berkeley en 1970. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador superior emérito del CONICET. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades de Rutgers, Brasilia, Massachusetts y Stanford. Fue director del Instituto de Matemática, Astronomía y Física, ex IMAF, hoy Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Fundó y dirigió el Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba, el CIEM, que funciona actualmente en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue elegido vicepresidente y presidente de la Unión Matemática Argentina durante varios periodos. Formó parte como miembro fundador de la Comisión Directiva de la Unión Matemática de América Latina y del Caribe. Integró el directorio del CONICET del 1997 al 2003 y fue vicepresidente de Asuntos Científicos. En el periodo del 2002 al 2020 fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Cabe también mencionar que ha sido fellow de la John Simon Wuggenheim Foundation, joven sobresaliente de la Cámara Junior de Buenos Aires, primer premio del concurso Coca-Cola en las Artes y las Ciencias, premio Bernardo José, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del Instituto de Física Teórica de Trieste, de la Academia Nacional de Ciencias del Mundo, TUAS, y de la Academia de Ciencias de América Latina. El doctor Tirao nos dará hoy una semblanza hablando de dos personalidades diferentes de la matemática argentina. Le invitamos, doctor Tirao. Patricia, muchísimas gracias y muchas gracias a los que están asistiendo de esta reunión. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación y realmente quiero resaltar este convenio cuatripartito que juzgo muy, muy importante y que se lo originó el doctor Maistegui cuando era presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Me parece que es una iniciativa que merece ser destacada y que viene dando pruebas de los hermosos frutos que vamos cosechando. Por la edad he tenido la suerte de conocer personalmente tanto a Manuel Sadovsky como a Misha Kotler. En el caso de Sadovsky yo lo conocí siendo él decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en diversas visitas que yo hice a lo largo de mi carrera. No solo lo conocí a él y lo traté en ese entonces, sino que conocí a la doctora Guber que fue una colaboradora muy eficaz, una matemática también de Buenos Aires que colaboró en la elaboración de varios libros de cálculo diferencial y análisis matemático que fueron muy conocidos y usados en muchas facultades de universidades argentinas. También conocí muy de refilón, digamos, a la señora, que también era matemática, Cora Rato de Sadovsky, y sí tuve un contacto más estrecho con la hija, conocida como Corita Sadovsky, que también fue matemática y de una relevancia muy importante, terminando y siendo profesora en varias universidades de los Estados Unidos. Entonces, puedo decir de él lo siguiente. Con conocimiento de causa, muchas de las apreciaciones que voy a mencionar. Manuel Sadovsky amó la matemática, amó la educación, el contacto con la gente, las computadoras y el cine. Nació en Buenos Aires el 13 de abril de 1914. Era hijo de una humilde familia rusa, llegada a la Argentina en 1905. Con su sueldo de zapatero, el padre logró sostener los estudios de sus cuatro hijos. Sadovsky se graduó en 1940 como doctor en ciencias físico-matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Con una beca del gobierno francés, se trasladó a Europa, donde vivió entre 1946 y 1948. Es durante este periodo que fue testigo del surgimiento de las primeras computadoras y pudo vislumbrar sus enormes posibilidades. Estamos hablando de 1946-1948. Es durante este periodo en la que él se relacionó con este mundo que recién comenzaba a abrirse. En 1949, regresó a Buenos Aires, donde ejerció como docentes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y también en el Instituto Radiotécnico. Marginado de la universidad por razones políticas, se dedicó a trabajar en la traducción y publicación de libros científicos. Desde 1955, volvió a ejercer la docencia en la UBA. Primero, en la Facultad de Ingeniería y luego en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. De la que fue decano y vicedecano entre 1959 y 1966. Viene a mi recuerdo que fue una época de muchas luces de la Universidad de Buenos Aires, en particular de la Facultad de Ciencias Exactas. El decano en ese momento era Rolando García. Por iniciativa de Sadovsky, en 1957 la Facultad creó el Instituto de Cálculo y en 1959 se realizó la mayor inversión en ciencia y técnica, comprando la primera computadora para fines científicos. Una Mercury de la firma Ferranti, a la que se denominó Clementina y se alojó en el Instituto de Cálculo. Costó 4 millones y medio de dólares y era 50 mil veces más grande que una computadora actual y de menor capacidad que cada una de ellas. detrás de las tratativas para su adquisición se encontraba el gran impulso de Manuel Sadovsky. En 1974 emigró del país. Primero hacia Venezuela y luego hacia Barcelona. A su retorno en 1983 como secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Alfonsín, creó la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, SLAI, un centro de excelencia que fue lamentablemente cerrada pocos años después. A Raúl Alfonsín lo conoció, él estaba en Venezuela y Raúl Alfonsín ya postulándose para presidente de la nación, visitó Caracas y se reunió con algunos argentinos que estaban exiliados allí. Y ahí entablaron un primer contacto y llegaron a ser muy amigos. Y así fue que Raúl Alfonsín lo nombró secretario de Ciencia y Técnica cuando asumió la presidencia. Fue autor de los primeros libros, de los primeros libros de análisis matemático en español, destacándose los diferentes volúmenes de Sadowski-Guber, usado por muchos años en la universidad. Manuel Sadowski es considerado el padre de la computación argentina. Falleció en el 2005 en la ciudad de Buenos Aires a los 91 años. Paso ahora a contarles algunas cosas sobre Misha Kotler. Espero que esto sirva de alguna manera de apoyo para los chicos, profesores y maestros que se hagan cargo de la tarea de hacer un estudio, una investigación sobre estas dos personalidades que, como dice el título de la charla, son muy diferentes. Adelanto que los dos fueron muy, muy amigos. Misha Kotler nació en Sarni, Ucrania, el primero de agosto de 1913. Venerado por sus discípulos, admirado por su generosidad y su gran humanismo, vivió y trabajó la mayor parte de su vida en América Latina, principalmente en Argentina. Yo tuve también la suerte de conocerlo e interactuar con él mucho más tiempo que con Sadowski. mi principal contacto comienza cuando recién egresado de licenciado en matemática acá en el viejo IMAF, vino de visita al IMAF a darnos unas charlas y fue a pedido mío el que se tomó el trabajo de señalarnos 50 revistas de matemática que él consideraba publicaciones periódicas importantes para iniciar la biblioteca de matemática del IMAF. Luego, terminando mi doctorado, fui instructor en la Universidad de Rackberg, donde él era profesor titular y a lo largo de seis meses se dio la circunstancia tan linda de compartir con él matemática y almuerzos. No había semana que no me dejara de invitar para que fuéramos a almorzar juntos y por cierto él me pagaba los almuerzos. Conocí a la señora varias veces fuimos a su casa con mi familia una generosidad extrema. Kotlar fue un personaje notable de familia burguesa. Su padre era un hombre muy culto cuyo nombre figura en la historia del ajedrez con la variante Lasker Kotlar. Misha fue protagonista de una extraordinaria historia. Fue un matemático autodidacta. Solo recibió un año de educación formal en Ucrania. Pero su padre lo inició en estudios de matemática y música. con 16 años emigró a Uruguay con su familia y se ganó la vida en Montevideo y Punta del Este como pianista de un terceto de música clásica y tocando el piano en clubes nocturnos del puerto de Montevideo. su padre que trabajaba vendiendo diarios en una esquina de Montevideo ganó un torneo de ajedrez y así fue como conoció al matemático uruguayo La Guardia y a Macera dos grandes figuras de la matemática uruguaya. La Guardia que era también una jergesista amateur entra en contacto con el papá de Misha y éste lo presentó a su hijo. La Guardia impactado por los resultados que había logrado Misha en el área de teoría de números lo invitó a participar de su seminario en la Universidad de la República y tiempo después le ofreció el dictado de un curso de esa temática en la Facultad de Ingeniería. Insisto, tenía sólo un año de educación formal en Ucrania. La Guardia lo contactó con don Julio Rey Pastor quien lo trajo a Buenos Aires donde se radicó con 22 años de edad. Insisto, Misha fue un autodidáctico. La falta de un grado académico le impidió ocupar cargos oficiales, no así el enseñar en forma privada y escribir trabajos de matemática. En Buenos Aires conoció además a González Domínguez, a Alberto Calderón y a Manuel Sadovki, quien lo condujo a la Facultad de Ciencias Exactas donde inmediatamente fue adoptada por la comunidad matemática participando en seminarios, formando estudiantes y produciendo trabajos de investigación. con 38 años, 30 trabajos publicados y una beca Guggenheim que obtuvo a instancias del célebre matemático norteamericano Marshall Stone que visitó Buenos Aires y con la recomendación de otro gran de George Birkhoff viajó Estados Unidos donde realizó sus primeros estudios formales en la Universidad de Yale doctorándose en la Universidad de Chicago en 1953. A su regreso a Argentina fue profesor primero en la Universidad de Juyo y luego en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA hasta el año 1966. cuando la intervención militar con Gania lo determinó a emigrar. En este periodo estuvo muy activo en docencia e investigación y publicó sus resultados en una serie de monografías editadas por Cora Rato de Sador. Desde el 67 al 71 fue profesor en la Universidad de Rathgers y desde el 71 en la Universidad Central de Venezuela donde tuvo una amplia producción en colaboración con Corita Sador. Participó en la formación de muchos matemáticos y sus trabajos de investigación le valieron importantes reconocimientos en España Venezuela y Argentina. Se destacó además por su bonomía caridad y militancia pacifista. En 2006 recibió el premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación. En esa ocasión subrayó tanto mis maestros como mis amigos y colaboradores argentinos y uruguayos eran personas de excepcional calidad humana. Ellos me enseñaron que la calidad humana está antes que el científico. Falleció el 16 de enero de 2007 en Buenos Aires a los 94 años de edad. muchas gracias ahora quedo a disposición de todos ustedes si quieren que aclare algún punto o tienen alguna pregunta que quieran hacerme y si puedo contestarla lo haré con mucho gusto. muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Tirado muy clara su disertación y su recorrido por la vida por la historia y las circunstancias diferentes que han vivido estos dos matemáticos y sus distintos aportes desde el lugar en que les tocó estar ¿verdad? bueno como usted dice invitamos a quienes están aquí participando si tienen alguna consulta que deseen realizarle al doctor Tirado como dijo el doctor Tirado este conversatorio también es un insumo para estos trabajos que ustedes puedan presentar luego en el concurso de personalidades donde les pedimos que puedan recoger todo lo que ustedes puedan sobre la historia de estos personajes así que bueno los invitamos si alguien de ustedes tiene alguna consulta no sé si alguien está mirando el youtube capaz que allí hay alguna también por el momento no hay consultas en youtube quien lo decía aquí puede habilitar el micrófono ya están los micrófonos se pueden habilitar cada uno el suyo para hacer la pregunta que desean muy bien me escucha doctor Tirado me escucha te escucho sí soy Mariana Baim estoy en Buenos Aires oh Silvia Baslaki no Mariana está usando el zoom de Silvia no bueno porque a mí la persona que habla me parece que tiene el subtítulo Silvia ahora me veo ahora la veo pero bueno no sé por qué aparece hay alguna cosa que no sé si Gonzalo me podrá aclarar pero sí doctora cómo le va tanto tiempo quería como yo también conocía esas dos personas hacer algún comentario sobre la personalidad de ellos que a mí me parece muy diferente pero muy interesante las dos yo fui ayudante de Sadowski cuando estaban yo era estudiante ayudante de la cátedra de ingreso a la facultad y era era fantástico trabajar con él porque de alguna manera organizaba era yo yo siempre lo llamaba el gran empezador una persona que le gustaba empezar cosas a lo mejor después no terminarlas pero dejarlas en manos de los demás empezar cosas nuevas ese era su impulso general todas las veces era muy interesante trabajar con él y me acuerdo por ejemplo el día que vino muy impresionante el día que vino la familia de Norberto Salinas usted lo conoció Salinas claro por supuesto ciego él nos citó a todos los estudiantes que trabajábamos de ayudantes con él para ver si nos animábamos a tomar un estudiante ciego nos preguntó a todos nosotros era muy era una persona muy especial en el trato con la gente muy amigo de los amigos y de Villa la imagen que yo tengo era como un niño grande era una cosa infantil él íbamos a un restaurante y si no había helados en ese restaurante había que cambiar de restaurante directamente levantarse todos y ir a comer a otro lado era un niño realmente increíble desde una personalidad muy como muy simple muy infantil y uno no se imagina cómo hizo para aprender toda la matemática sin nadie que lo encontraron en el Uruguay no sé quién algunos matemáticos lo encontraron en el Uruguay y estaba era tocando el piano increíble yo lo conocí cuando volvió de Mendoza a trabajar en Buenos Aires pero nunca con él nunca trabajé pero lo conocí porque después viví también en Venezuela y los vi a Dios todos vivíamos en Venezuela en esa época Tadó y permítame agregar a lo que dice Mariana en cuanto a su carácter y su y sí parecía un niño pero amigos muy próximos de él matemáticos como Eduardo Sarantonello Santaló Alberto Calderón etcétera grandes matemáticos no cierto argentinos decían que él era sumamente bondadoso no cierto pero tenía su carácter tenía un carácter fuerte y comentan para describir este aspecto de que a veces salían digamos a tomar un café a caminar por Buenos Aires dos o tres de ellos y entonces alguien por ejemplo Sarantonello decía por qué no vamos a tomar un café y seguimos charlando y la respuesta de Milla era siempre qué buena idea Eduardo qué lindo qué interesante seguían caminando y al rato él decía claro la verdad Eduardo que un café vendía muy bien a esta hora pero quizás podríamos considerar un helado también porque está haciendo calor etcétera seguían caminando un poco y terminaban tomando helados todos bueno nada era simplemente contar eso porque me parecían dos personas muy interesantes muy diferentes y muy importantes para la matemática en la Argentina los dos por distintas razones coincido plenamente Mariana realmente matemática Mariana no física ¿cómo? bueno está bien ¿alguien más que desea hacer algún aporte o hacer una consulta al doctor Tirado? si a mí me permiten yo quisiera decir que realmente esta actividad del cuatro y partito es me parece muy beneficioso para los jóvenes y yo les quiero agradecer de parte de la Academia todo el trabajo que implica para todos o sea hay todo acá pareciera que fuera una actividad simple no lo es para nada hay un grupo de personas que tienen que organizar el concurso evaluar las presentaciones el doctor Tirado que tuvo que hacer la presentación y realmente para la Academia es una de las actividades que apreciamos sinceramente así que de parte de la Academia nuestro agradecimiento a todos los que hacen que esto sea posible porque es un gran esfuerzo y vale la pena que lo continúe muchas gracias muy bien quería comentarles que bueno mi lugar está en el Ministerio de Educación de la provincia en este momento y el Ministerio de Educación tiene un programa o tres programas en este momento de fortalecimiento que tienen que ver con el fortalecimiento de la enseñanza de la matemática de la lengua o la oralidad lectura y escritura y lo que tiene que ver con la cultura digital y en ese sentido es un poco que hemos seleccionado estas dos personalidades digamos una de ellas que ha tenido mucho que ver con la matemática digamos con el aporte a la formación de especialistas en matemática y Manuel Sadowski que ha tenido tanto que ver con la cultura digital digamos que ha tenido ha podido tener esa visión en su momento como dijo el doctor Tirao cuando estuvo en el exterior y que pudo darse cuenta de que eso era algo que iba a venir más adelante y tuvo este acierto digamos de comprar esta computadora que no es solo comprar la computadora ¿no es cierto? fue todo lo que significó luego la creación de una carrera en ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires y cómo todo eso más adelante lleva a que que se desarrolle la ciencia de la computación en Argentina y como también dice Mariana quizás ha sido alguien que bueno tuvo estos impulsos de comenzar algo que quizás no siempre lo continuó pero tuvo digamos la capacidad de dejarlo en manos de alguien que lo pudiera continuar ¿cierto? y bueno y Milla Kotler que tiene esta otra personalidad esta genialidad digamos de poder haber sido un autodidacta y haber fortalecido tanto la investigación en matemática bueno no solo en la Argentina sino como dice el doctor Tirao también en otros países de América Latina ¿verdad? así que bueno ¿qué visión? sí disculpa tenemos dos comentarios en el chat uno de la doctora es la doctora Silvia Braflapsky muchísimas gracias por los retratos de Manuel Sadowski y Milla Kotler fui alumna de Sadowski un gran maestro y con ideas muy claras acerca de cómo encaminar la facultad Milla Kotler fue memorable un personaje mítico muchas gracias y luego un saludo para el doctor Tirao de Roxana Chávez que fue alumna de él en la licenciatura en el IMAF que terminó en 1988 Muchísimas gracias a ti Mandy tenés el micrófono silenciado no sé si está ¿quién? no sé si me parece que está hablando por el costado ok por allí veo el nombre de Ana Bresan permítanme saludarla Ana una profesora de matemática de Bariloche que conocí hace mucho tiempo y que interactuamos en temas de formación de profesores de matemática etcétera ahí ahora la estoy viendo tiene el micrófono apagado apagado no sé si alcanzó a escuchar el saludo porque justo se había parado a lo mejor puede Ana Bresan te saluda Juan Tirado ¿cómo te va? puede habilitar el micrófono ya hola si toca sobre el micrófono lo puede habilitar para que le escuchemos no se escucha tiene que habilitar el micrófono señora vos no lo podés habilitar Gonzalo le estoy pidiendo que lo habilite pero más que eso no puede no se no se le escucha tiene que habilitar el micrófono bueno bueno no importa ¿qué va a hacer? bueno nuestros problemas con la tecnología bueno ¿cómo cree usted doctor Tirado que fue en su momento para digamos para la comunidad de matemática la traída digamos el traer una computadora fue algo que se consideró como bueno fuera de lugar alocado bueno un gasto innecesario no de ninguna manera las cosas en ese momento eran muy muy caras pero además era un aparato muy muy grande ocupaba dos habitaciones Mariana seguramente la conoció a la Clementina el recuerdo que yo tengo en una de las habitaciones había como digamos varios módulos yo diría de no sé como más de un par de metros de ancho por unos ocho metros de largo y por no sé dos cincuenta de alto donde estaban gran parte de de la CPU digamos de la máquina era la época de las válvulas ¿no es cierto? no se habían descubierto los transistores ni de los circuitos integrados ni mucho menos de los chips de hoy ¿no es cierto? entonces había un ingeniero electrónico que estaba a cargo de de ponerla en marcha es decir él llegaba a la facultad y empezaba a encender los distintos módulos y había que esperar una media hora para que el sistema las válvulas se calentaran y entraran en en un este punto de equilibrio ¿no es cierto? para empezar a funcionar y este hombre que tenía muy buen oído musical la manera de probar de que la máquina ya estaba en condiciones de operar le hacía reproducir alguna sinfonía que no recuerdo entonces él escuchaba y se daba cuenta que la máquina todavía no estaba en condiciones de funcionar y después de un rato ya empezaba a trabajar y habilitaba la máquina hola le hacía cantar la música Clementine por eso le pusieron el nombre Clementina gracias Mariana Silvia Silvia esta vez ah Silvia ahora perdón por eso le hacía cantar la música de Clementine de ahí viene el nombre claro de ahí viene el nombre de Clementina claro así que no eso fue porque fue la primera computadora para uso científico fue comprada especialmente no para liquidar sueldos digamos no claro eso es muy importante eso es una visión realmente una persona notable de una persona notable imagínense tampoco era fácil en ese momento conseguir esos fondos ¿no? por supuesto no por eso ha sido una persona con visión y con una con bueno con una posibilidad de convencer digamos al sector político de que esto era necesario digamos eso es algo muy importante y bueno y luego con respecto a Misha Kotler le quería pedir doctor yo sé que puede ser un poco complicado porque digamos cuando uno habla de investigación matemática a veces son temas que son muy complejos pero si uno le quisiera explicar a los docentes o a los estudiantes de las escuelas ¿qué es lo que investigaba de matemática? ¿cuál era el área de la matemática donde se desarrollaba Misha Kotler? ¿cómo lo podría describir? bueno a ver como ya resalté él él comienza a interesarse en temas de teoría de números ¿no es cierto? de joven la teoría de números tiene a mi modo de ver es la reina de la matemática ¿no es cierto? los problemas más interesantes etcétera vienen de esa área y tiene la virtud la teoría de números que solamente trata en principio con los números enteros que son algo familiares y la suma y el producto ¿no es cierto? entonces no hace falta saber muchas teorías más elaboradas para interesarse por los temas de teoría de números y los problemas que se plantean se pueden formular en términos muy sencillos y la solución de esos problemas puede ser muy muy compleja ¿cierto? entonces esa es yo creo que es una característica de esa teoría entonces para un autodidacta no llama la atención que este haya sido el punto de encuentro con la con la matemática pero luego cuando él sigue estudiando matemática personalmente y bueno y después empieza a recibir formación formal digamos educación formal en la disciplina ya con sus amigos matemáticos formados recordemos que fue muy muy amigo de Alberto Calderón el matemático más descoyante argentino ¿no es cierto? yo creo que que hemos tenido este y bueno una anécdota un paréntesis Alberto Calderón viajó a Estados Unidos tempranamente y se radicó allá y estuvo en muchas varias universidades pero fundamentalmente en Chicago donde fue a estudiar y hizo el doctorado Misha después ¿no es cierto? como les contaba y él decía Calderón visitaba Buenos Aires frecuentemente pasaba un par de meses daba cursos en la facultad etcétera y él me acuerdo él decía que él cuando venía a hablar con Kotler fundamentalmente porque él se llevaba ideas ideas totalmente originales que él después desarrollaba en Estados Unidos yo creo que eso muestra también la la parte brillante de esa mente entonces después ya con esa formación él se dedicó a lo que hoy se llama o se conoce como análisis funcional y análisis armónico eso ya son teorías mucho más elaboradas ¿no es cierto? que el análisis funcional digamos podríamos decir que no sé no me resulta fácil improvisar pero estudia espacios espacios de funciones una función creo que todos sabemos que es ¿no es cierto? entonces es una relación que a distintos valores de una variable independiente asigna valores de una de una variable dependiente ¿no es cierto? en fin creo que ese tema lo podemos dar por entendido pero acá en los espacios funcionales podríamos decir que la variable independiente son funciones es decir es como elevar al cuadrado algo ¿no? es decir no es una relación ahora estudia relaciones entre funciones no entre números digamos no entre cantidades sino entre funciones y el análisis armónico es podríamos decir que es una manera de estudiar estas relaciones entre funciones y ahí la idea es de descomponer una función complicada en términos de funciones más simples ¿no? por ejemplo en términos de series o en términos de transformadas etcétera mucho más no se me ocurre decir no por supuesto claro eso es lo que un poco quería notar que cuando uno hace investigación matemática los objetos matemáticos con los que se trabaja son sumamente complejos digamos entonces también es muy genial como Milla Kotler solo ha podido llegar a desarrollar esos conceptos de alguna manera solo digamos seguramente su familia fue un entorno digamos que digamos como que le dio una buena base quizás pero en algún momento él ha tenido que poder desarrollar eso y poder comunicarse con matemáticos importantes bueno no sé si alguien más quiere consultar tenemos una pregunta de Oswando Giacomelli muchísimas gracias por este acercamiento a estas tremendas personalidades mi pregunta es si fue Sadovsky quien sugirió al gobierno de turno la implementación de las matemáticas modernas en secundaria no sé yo arriesgo una respuesta yo diría que no porque la la matemática moderna en algún sentido era ortogonal a su forma de pensar y de ver la matemática no creo que haya impulsado la llamada matemática moderna que fue impulsada digamos por el auge de tal disciplina sobre todo en Francia con la escuela Burbaquí y otros no es cierto por los franceses y los belgas Papi fue un matemático belga que introdujo digamos ideas nuevas en lo que es la didáctica de la matemática que me parece que después de correr varias décadas podríamos decir yo personalmente considero que no fue exitosa digamos yo creo que no le hizo bien a la a la formación matemática de los alumnos y de los estudiantes son esas modas que a veces en manos de gente muy importante muy preparados se entusiasman ¿no? espero que resultan después de unas décadas mostrar que no fueron efectivas esa es mi concepción bien el profesor Sadosky tuvo digamos influencia en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria o en la escuela primaria o fue más una influencia a nivel universitario yo arriesgo quizás Mariana o Silvia pueden ser más precisos yo diría que los libros de Sadosky fueron por años un instrumento muy usado en la enseñanza del cálculo diferencial y el análisis matemático a nivel universitario exactamente sí bien bueno no sé si alguien quiere realizar otra pregunta está siendo muy interesante esta charla me parece que tenemos una pregunta de Liliana peralta buenas tardes a todos quiero agradecer estas semblanzas me gusta que sea el doctor tirado quien nos las acerque ha pensado en escribir sobre la historia de la matemática en nuestro país quizás yo lo ha hecho y lo desconozco perdón si es así Liliana no no he escrito sobre la sobre la historia de la matemática y no creo que lo vaya a hacer este alguna vez he dado alguna conferencia sobre no sé la historia de la matemática en la Argentina en Córdoba y cosas por el estilo este pero no más que eso yo debo decir Liliana que lo traté de convencer también para que escribiera sobre la matemática para la academia pero todavía no no he podido no lo he logrado tampoco pero si sería muy interesante que Juan lo escribiera creo que lo conoce como pocos y sería un aporte muy importante para todos pero vamos a ver gracias muy bien algo más que quieran agregar que quieran consultar sí quisiera comentar ¿me escuchan? sí quisiera comentar que hay varios libros sobre Manuel Sadowski en particular hay uno que se llama Manuel Sadowski el sabio de la tribu escrito por por este Raúl Carnota y Carlos Borches del programa de historia de la facultad de ciencias exactas de la universidad de Buenos Aires este y hay varios otros pero ese libro se puede consultar ha sido publicado ha sido publicado por lo estoy mirando aquí no sé si Eudeba o no no me parece que sea Eudeba pero de todos modos es un es un libro interesante y el título mismo expresa la personalidad que tenía ¿no? el sabio de la tribu yo quiero contarles una anécdota sobre Sadowski yo entré a la facultad de ciencias exactas en el año 59 y hice análisis matemático 1 y en el febrero del del 60 este decidimos mi mi entonces compañero luego mi esposo y yo estudiar análisis 2 y darla libre entonces estudiamos en febrero luego de haber ido al campamento y en marzo nos presentamos a dar examen y nos tomó Manuel Sadowski que de paso había sido amigo de mi madre en su juventud o sea me conocía bien cuando dimos el examen nos dijo a los dos han dado un excelente examen pero en esta facultad no se dan exámenes libres de modo que les voy a poner solo aprobado y así fue fue una linda anécdota digamos bueno sé si alguien más que desea agregar algo estamos bien quizás puedo agregar algo que no dije antes que siendo el secretario de ciencia y técnica con el gobierno de Alfonsín él tuvo una actuación muy importante en el CONICET porque digamos nombrando un directorio de gente muy capaz y produciendo un cambio digamos en la conducción del CONICET que fue muy muy positivo bien volvemos a reforzar este hecho de bueno de su visión política ¿no es cierto? a veces tenemos estas personas que a lo mejor quizás no ha tenido el desarrollo en investigación en matemática que pudo haber tenido Milla Cotrat pero sin embargo pudo usar su lugar digamos y sus conocimientos como un puente para otros ¿verdad? o sea su visión fue una oportunidad para que otros puedan crecer no solo los que vivieron en su mismo momento sino para el futuro ¿no? para la generación de más adelante y bueno lo mismo Milla Cotrat en la formación de de investigadores en toda América Latina y con toda su generosidad bueno te creo Mauricio te agradezco porque ha resumido muy bien y Mariana también lo ha destacado me parece que el título que había elegido no estuvo mal elegido perdón por la soberbia dos personalidades diferentes de la matemática argentina tal cual sí dos personalidades diferentes que vivieron digamos que bueno tuvieron una una historia de vida diferente pero así todo han podido hacer sus sus aportes desde su lugar bueno doctor Didiado le agradecemos muchísimo por por la semblanza que ha podido hacer de cada uno de de las personalidades de Misha Kotlar y de Manuel Sadowski del espacio que nos ha podido dar para para responder preguntas para ampliar para atender también a las anécdotas que usted ha podido compartir con estas personalidades y también a quienes estuvieron participando a Mariana a Silvia y a otros que que pudieron a Ana Bresan que lamentablemente no pudimos escuchar pero bueno muy agradecidos por por esta oportunidad y bueno por esto de esta manera dejamos finalizado este encuentro y muchas gracias a todos por participar un aplauso para el doctor Tirado si buenas tardes a todos a todos los que participaron gracias gracias Juan gracias muchas gracias muy bueno gracias muchas gracias qué mal qué mal bueno hola hola sí no sé si estamos en youtube yo se me equivoqué gracias